Salí con tu mujer, anoche me perdí, al hotel me la llevé, a quien no me amaba así. Adiós, 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 adiós. ¡Alexander! ¡A nuestra administrador! ¡Más! ¡Y otra voz! ¡Por qué no me he quedado con la cabeza! ¡Nos vamos a la misma! ¡Sorpresa! ¡Era suerte! Salí con tu mujer, anoche me perdí, al hotel me la llevé, a quien no me amaba así. ¡Vamos a esa pasadera! Salí con tu mujer,mate de laidać. ¡Vamos a la administración! ¡Explosion! ¡Sinuirte! ¡Vamos! ¡M hören las puertas! ¡La gente está en marcha, vebé! ¿Quién estás? ¡A sube! ¡A mi amor! ¡Mierde! ¡Nos vamos a navegar! ¡A nuestra misma! ¡Mirte! ¡Se está Isabel! ¡Suscríbete al canal!